Bienvenidos una vez más al canal del Sr. Cabeira. En el día de hoy vengo a enseñarte cómo hacer velas especiales para hacer pedidos, tanto velas para la Pumballira y Ayú, también para San Cipriano y también para el ánima sola, para el amor. ¿Está bien? Este video lo hago porque muchos suscriptores me han preguntado y me han dicho que no consiguen velas en sus países, velas para Pumballira, por ejemplo. Y hoy te voy a enseñar a hacerlas para que tú puedas tener todo el efecto que te puede lograr la Pumballira, por ejemplo, San Cipriano o el ánima sola. Vamos a empezar viendo los de la Pumballira. Aquí tengo, por ejemplo, una vela parecida a lo que es la vela de Pumballira. Esta es una vela de Yu. Vemos que la mitad de arriba es negro y la mitad de abajo es rojo. La vela de Pumballira es al revés. ¿Está bien? Va a tener entonces la parte roja para arriba y la parte negra para abajo. Para fabricar vela nos va a hacer falta tener pedacitos de velas más chicos, como los que tengo acá. Acá tengo uno de sojo y acá tengo uno de color negro. Con estas velas lo que voy a hacer yo es encenderlas y transformarlas en velas, por ejemplo, de la Pumballira, de San Cipriano o de la Nima sola. Lo primero que vamos a hacer, te voy a enseñar a fabricar la vela que va a ser para la Pumballira. ¿Está bien? Es muy común no conseguirla a veces este tipo de velas. Pero vamos a fabricarlas en forma casera para que tú puedas hacer los rituales o las oraciones que tú quieras hacer. ¿Está bien? Para eso nos va a hacer falta una vela de color rojo, como la que tengo acá. Tiene exterzana. Y nos va a hacer falta, para fabricar la vela de Pumballira, un pedazo de una vela o un cabo de vela negra. Vamos a utilizar este que tengo aquí en la mano, lo vamos a ir encendiendo. Ahí va. Y como te comenté recién, el color de esto es un color que tiene que ser en este sentido. Rojo arriba y abajo negro. Y por lo tanto nos vamos a tomar el trabajo de ir haciéndolo, de ir cubriendo con este espelma negra por toda la vela. ¿Está bien? Lo vamos a hacer con paciencia, con cuidado. No nos quemamos. A veces estas velas caseras pueden incluso ser más poderosas que las velas que compras normalmente en algún negocio. Porque a la vez que la estás haciendo, la estás embutiendo con tu propia energía. Y por lo tanto, en este caso como la Pumballira, te va a favorecer mucho más, ya que es una vela dedicada exclusivamente a ella. Ya enseguida te voy a mostrar, te voy a enseñar cómo hacer velas para San Cipriano. Ahí nos está quedando hermoso. No nos quemamos ni nada, la hacemos con cuidado. Vamos haciéndola que se cubra esta mitad por completo. Y de esa forma vamos a tener lo que es el fundamento de la vela de la Pumballira. Y la Pumballira, como ustedes saben, sirve para hacer rituales de amor, desespero, amashe, retorno de amor. Especialmente, sobre todo lo que es el amor, la Pumballira es muy ideal para eso. Aquí arriba te estoy dejando un videito con una amashe con la Pumballira. Ahí casi nos está quedando la vela. Ya prácticamente la tenemos. Una vez que ya estamos, como esta es una vela común, la apago y ya tenemos nuestra primera vela de Pumballira. ¿Está bien? ¿Qué va a tener entonces? La mitad de abajo, negro, y la mitad de arriba, sojo. Y de esta forma puedes fabricar tú tus velas para Pumballira, así en forma casera. Si quieres fabricar para el yu, lo haces al revés. El negro arriba y el sojo abajo. Dejo esto por acá al lado. Vamos a seguir ahora, vamos a fabricar una vela para San Cipriano en este momento. Vamos para allá. Bien, siguiendo con la parte de las velas, ahora vamos a hacer la de San Cipriano, como te conté. La vela de San Cipriano es una vela que va a tener, como en la imagen que te estoy mostrando acá, que tiene tres colores, en este caso, de la vela de San Cipriano. Bien, va a tener un color negro abajo, un color blanco al medio y un ojojo arriba. Esta vela de San Cipriano, por ahí a San Cipriano tú le puedes prender cualquier tipo de vela, ¿está bien? Sin embargo, si tú le prendes el color característico, puedes hacer que tenga mucho más efecto tus oraciones, que sean más rápidas, ¿está bien? Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar de vuelta, como te dije, la mitad de abajo es de color negro. Encendemos nuestra vela negra. Bien, por ahí me gusta hacer una aclaración. Ahora hay mucha gente que le tiene miedo a las velas negras porque piensa que va a invocar, no sé, al diablo o alguna cosa así. Pero les comento que no es así, ¿está bien? El color negro no solamente se asocia o no se lo une directamente con las cosas malas, ¿está bien? La vela negra también se puede utilizar para limpieza, ¿está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero limpiar, por ejemplo, alguna brujería, alguna magia negra, en lo que es la magia blanca, se usan esas velas de color negra, con otros colores, ¿para qué? Para cortar esas energías negativas, ¿está bien? Por eso, digamos, yo te comento y te explico que cuando veas una vela negra, no solamente creas que es algo malo o terrible que es hecho para hacer desgracia, ¿está bien? Que piensa y es lo que le tiene miedo, ¿está bien? Si tú quieres un ritual para sacarte la brujería, aquí arriba a la derecha te voy a estar dejando alguna. Ahí lo está completando, lo vamos haciendo con fe. Esta vela para San Cipriano puede ser muy buena para hacer aperturas de camino, para hacer con rituales. Yo siempre, a mí me gustan los rituales abrir caminos con San Cipriano, porque San Cipriano en ese aspecto creo que es muy efectivo, también con el amor y con muchas cosas más. Sirve para pedir un montón de cosas. Bueno, apagamos la vela negra. Ya tengo mi primera mitad abajo y como te comenté, ahora me falta la mitad de arriba que es con color rojo. Vamos haciéndola. Vamos a encender el pedazo, el cabo este de vela de color rojo. Y a partir de eso vamos a hacerlo de esta parte de la mitad como si fuera... como si fuera que está en tres partes, ¿está bien? Ahí vamos completando. Lo vamos haciendo con cuidado. Como te comenté, estas velas caseras pueden ser tan o más efectivas que las velas que compres tú en algún lugar. ¿Está bien? Por lo tanto, digamos, si tú lo haces, si tú quieres hacer un buen hechizo, un buen ritual, digamos, que te funcione rápido y bien efectivo, digamos, te conviene, digamos, por allá, trabajar con ingredientes caseros. Es así como yo trabajo. Vamos haciéndolo. Ahí nos está quedando. Hacemos entonces toda esta parte para arriba de color rojo. Está citriándole, puedes prender una vela para hacer una oración para el dinero. Ahí tengo una muy buena oración aquí arriba para el dinero que te puede ayudar. Y ya vas a ver cómo él te puede ayudar. Y si lo haces junto con esta vela, por ejemplo, se va a potenciar el efecto y vas a ver resultados mucho más rápido que si lo vieras, que si lo hicieras, digamos, sin velas. Ahí nos está quedando. Recuerda no mezclar los colores al azar porque si no perdemos el sentido de lo que es la vela. ¿Está bien? La vela, como te digo, trae una energía y esa energía, si tú la armas bien, va a funcionar. Si no, vas a tener una vela común que no te va a ayudar. Si vamos a hacer las cosas, la vamos a hacer bien. Ahí nos está quedando. Bueno, y con cubrirlo así ya nos alcanza para tener nuestra vela de San Cipriano. Vamos a apagar ahora aquí. Y de esa forma, yo tengo aquí mi vela de San Cipriano. Miren qué bonita que me quedó. Con este tú la puedes usar para oraciones, para un montón de cosas, y San Cipriano te va a saber ayudar en este momento. Ahora vamos a seguir con la A, para hacer una vela especial para el amor, para dedicarse al ánima sola, para retornos, para más, redominaciones y mucho más. Bueno, siguiendo acá con esto que veníamos haciendo de hacer velas, sacamos estas para allá para que no se ensucie la próxima vela, que se la vamos a hacer una vela dedicada para el amor, para el ánima sola, para pedir, digamos, distintas cosas. Vamos a hacer, digamos, distintas oraciones. Esta vela, digamos, normalmente al ánima sola se le presenta un pedazo de vela cortada, ¿está bien? Se le puede presentar velas blancas o velas rojas para el amor. Yo en este caso lo que combino son los dos fundamentos que hay gente que le prende, la vela rosa o la vela roja. Yo en este caso le prefiero presentarle una vela que es mitad y mitad para todo lo que son los pedidos de amor que estoy hablando, ¿está bien? Vamos a encender esta vela, se la vamos a dedicar al ánima sola. Tú no sabes quién es el ánima sola, aquí te estoy dejando un miradito donde te explico quién es. Vamos haciéndola. Para esta vela lo que yo te recomiendo es utilizar una vela, una vela yoho y otra vela de color yozada y vamos a teñir la parte de abajo para esto, ¿está bien? Ahí vamos haciéndola. Esta vela para Celestina Abdelgano puede ser muy efectiva, tienes que hacerla con fe y con cuidado, no te vayas a quemar. Y siempre si tú se la vas a dedicar para el amor, a medida que la haces, ve pidiendo y mientras la vas haciendo, ¿está bien? De modo que se va plasmando tu energía en la vela. Y cuando tú lo haces, los efectos son mucho más poderosos. Por ejemplo, si quieres hacer una malle, al hacer esto, la malle va a ser más rápido y más duradero, ¿está bien? Vas a ver sus efectos, lo que son mucho más rápidos. Si tú quieres saber un poco más sobre la fase de la luna y cómo interactúan con los rituales y cómo los afectan, aquí te estoy dejando un videíto para que veas eso. Bueno, vamos girando acá. Acuérdense que es la mitad, entonces, Yosa y la mitad, Yoha. Le vamos haciéndola, no nos quememos, eso es importante. Te invito, si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal. Hay muchos rituales, hay muchas oraciones que te van a ayudar en cualquier aspecto que necesites en la vida. Aquí hay un botoncito con una carita donde te puedes suscribir. También te digo, te comento que si quieres que próximamente saque algún ritual con el ánima sola, te doy a elegir para que tú escribas en los comentarios aquí abajo de qué quieres. ¿Quieres que haga un ritual de separación con el ánima sola? ¿Un ritual para el dinero con el ánima sola? ¿O un ritual para alejar personas con el ánima sola? Déjame tus comentarios en el video y vamos a ver qué eligen la mayoría de las personas y vamos a hacerlo próximamente. Ahí me está quedando la vela. ¿Está bien? Y de esa forma cubrimos la mitad de abajo. La apagamos nomás. Y ahora la tengo ya completamente lista para usar. Como ves, es una vela que tiene la mitad de abajo yosa y la mitad de abajo yojo. El yojo es el color de amo que enciende la pasión, que atrae energía. Y la energía yosa está tan asociada también al ánima sola. Por lo tanto, esta es una vela potenciada para utilizar con rituales de amor y cosas por el estilo para el ánima sola. Bueno, si te ha gustado este video, te invito a suscribirte por acá. Si también eres nuevo, te invito a ver estos videos por acá y por acá. Como siempre digo, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.